¿Quieres, perdón, que escuchen el nombre de la empresa de Monta, le dices, por favor, para que se vea una pregunta. Iniciamos con la lectura de la conferencia. Visitación pública nacional número LO00900997-R52-2019. Que formule el ingeniero Ignacio Més Echiavarría, director general del Centro de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Artículo 6, artículo 10, fracción 16 del Parlamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el que se establece, entre otras funciones, la de preparar e intervenir en los procedimientos de licitaciones públicas y excepciones en las materias de su competencia de conformidad con los lineamientos de la licitación aplicable. Así como en lo que motiva y, sin embargo, el fallo de la licitación pública nacional número LO00900997-R52-2019, relativa a la conservación del camino Benito Juárez-Orquídea, a través de la reconstrucción de pavimento y colocación de señalamiento horizontal y vertical, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 0 más 600, y del kilómetro 1 más 100 al kilómetro 2 más 520, en el municipio de Chihuahua, en el estado de Hidalgo, y conservación del camino Sinté-Zapote, a través de la reconstrucción de pavimento y colocación de señalamiento horizontal y vertical, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 400, en el municipio de Chihuahua, en el estado de Hidalgo. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas. Por los visitantes, en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63, fracción 2, 66, 67 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo, donde se emiten los diversos lineamientos en materia de inscripciones, arrendamiento y servicios de obras, y servicios relacionados con las mismas emitidos por la Secretaría de la Constitución Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de septiembre de 2010, y conforme a lo dispuesto a la base cuarta de la convocatoria a la licitación pública nacional, número LO-00-900-997-E52-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon. Se determinó con base a las causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la base décimo cuarta, inciso a causales generales de desechamiento, y B. Causales de desechamiento técnicas y económicas de la convocatoria a la licitación pública nacional, número LO-00-900-997-E52-2019. Desechar las proposiciones de los visitantes que a continuación se indican con la licitación de la causal. Nombre del licitante. Visitante que su propuesta técnica no superó la puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos y cuyas propuestas son desechadas. Empresa. Luis Jaime Zamudio López, persona física. Empresa. Raga-Cer, construcciones S.A. de C.V. Empresa. Grupo 3-HI-S.A. de C.V. Empresa. Servicios Industriales Real del Monte-S.A. de C.V. Empresa. Saga-Vías Terrestres-Infraestructura-S.A. de C.V. Constructora y Arrendadora-FIN-S.A. de C.V. Pablo Prudencio Ramírez Martínez, persona física. Estudios Abrun de Construcción S.V.R.L. de C.V. Relación de los licitantes, proposiciones, cuyas proposiciones resultaron solventes. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos, así como económicos y haber alcanzado su propuesta técnica, igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son los siguientes. Cabe hacer mención que las propuestas de las empresas DIC Ingeniería S.A. de C.V. En participación conjunta con T.A. de C.V. Construcciones S.A. de C.V. Grupo a Desarrollo de Ingeniería S.A. de C.V. Constructores y asociados Lugasi S.A. de C.V. Y Triturados y Asfaltos Atlacomulco S.A. de C.V. Fueron desechadas debido a que no presentaron o realizaron mal el cálculo del impuesto sobre nómina en la propuesta económica. Nombre de licitante Arcor S.A. de C.V. Constructora y Supervisora GESCO S.A. de C.V. Caminos y Construcciones S.A. de C.V. Cuadro de puntuación por rubros conforme al método de evaluación y propuestas por el mecanismo de puntos y porcentajes. Forma MVP01, matriz base de puntos, forma U01 y lo establecido en la base cuarta de la Administración Pública Nacional, número LO00900997-E52-2019. Visitante Arcor S.A. de C.V. Constructora y Supervisora GESCO S.A. de C.V. Caminos y Construcciones S.A. de C.V. pero que por su propuesta económica resultaron ineligibles de conformidad con el tercer párrafo de la base cuarta de las bases de licitación, número LO00900997-E52-2019. Grupo Roqueñi S.A. de C.V. Constructora Socoe S.A. de C.V. Grupo Sadova S.A. de C.V. Constructora y Comercializadora Kiso S.A. de C.V. Urania Constructora y Comercializadora S.A. de C.V. Alejandro Cubas, ¿es correcto? Alejandro Cubas Retama, persona física. Marcelino Vicona López, persona física. Grupo Fiori Constructora S.A. de C.V. Consorcio Constructor Rojel S.A. de C.V. Leonel Zamora Hernández, persona física. Construcciones y Excavaciones Enzásticas S.A. de C.V. Acuavías Construcciones S.A. de C.V. Constructora y Arrendadora Marmay S.A. de C.V. Escudo Obras e Ingeniería S.A. de C.V. Gixa, arquitectos S.A. de C.V. José Ángel Becerra, persona física. Desarrollo e Ingeniería Urmach S.A. de C.V. Marvian Constructora S.A. de C.V. Sociedad Mercantil Ramecán S.A. de C.V. El Faguaro Compañía Constructora S.A. de C.V. Consorcio Constructor T.A.E. S.A. de C.V. Desarrollo en Construcciones y Proyectos de LAC S.A. de C.V. Arrendadora Antica S.A. de C.V. Constructora Sanir S.A. de C.V. Constructora Contratista Soliclán S.A. de C.V. Jada Infraestructuras S.A. de C.V. Portreisa S.A. de C.V. Constructora y Arrendadora Hidalguense S.A. de C.V. Ascender Construcciones S.A. de C.V. Lozano Mancilla Grupo Constructor S.A. de C.V. Constructora Felfer S.A. de C.V. Grupo Monumental de Desarrollo S.A. de C.V. Pisa y Giza Construcciones S.A. de C.V. Constructora Raiza S.A. de C.V. De Arrenda Diseño de Espacios S.A. de C.V. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato. La proposición que dé entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requisitos solicitados y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el mayor puntuaje conforme a lo previsto en el artículo 67, fracción segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y a los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta adjudicación de contrato de la licitación pública nacional número L-0090-00997-S52-2019 fue presentada por la empresa Caminos y Construcciones S.A. de C.V. con un monto de 6.479.370.32 pesos con IVA incluido, fecha y lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y en su caso la entrega del alquicito. El presente fallo surta efectos para la empresa Caminos y Construcciones S.A. de C.V. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 27 de junio de 2019 en las oficinas de la asociación de obras del centro S.C.T. Hidalgo en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y entrega de anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 8 de julio de 2019, los cuales tendrán una duración de 138 días naturales. El presente fallo se emite por la Dirección General del Centro S.C. Hidalgo, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, 3702 kilómetros 12, Hacienda de Costa Tlán, Pachuca, Hidalgo, el día 24 de junio de 2019. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción quinta de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se informa que los responsables de la evaluación de las proposiciones son los tres ingenieros Ignacio Mese Chavadía, director general del Centro S.C. Hidalgo, ingeniero Héctor Montoya Cruz, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro S.C. Hidalgo, licenciado Ramón Cuevas Rural, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro S.C. Hidalgo, ingeniero Juan Padilla Madaña, encargado de las funciones de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro S.C. Hidalgo y el ingeniero José Benjamín Montelongo, residente de Obras. La documentación que soporta la elaboración del presente fallo y que sustenta su motivación y fundamentación se encuentra en el expediente respectivo de la licitación antes referida. Emite el fallo por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, las autoridades que ya se mencionaron en el expediente fallo por la Secretaría de Comunicaciones del Centro S.C. Gracias. 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 Gracias.